recuerden que los hamster rusos tienen una glándula de almizcle que es ésta hay que estar muy pendientes de estarse laseando sin que los muerda en el proceso pero es muy importante porque eso les puede obstruir y se les puede infectar este mancito ya le acabamos de hacer la limpieza y miren cómo debe quedar también mirar que hembra tanto las hembras como los machos presentan esta glándula aquí de almizcle es muy muy importante siempre estar pendiente que esa glándula esté en este estado siempre esté en este estado a ver si no es un chachito colabora así limpiecita para que no haya haber infecciones y miren que hodó puso un gorús cuando esta bebé no desarrolla las glándulas del miscle solamente lo hace ya cuando es adulto es importante tener en cuenta